Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Primera Carta del Apóstol San Juan, Capítulo 1, Versos 1 al 4 Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hermosas palabras de la Primera Carta del Apóstol San Juan en el Nuevo Testamento, en el Capítulo 1. ¡Qué certeza tienen para hablar de Cristo, este Jesús que ha nacido! Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Y les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Entonces, amigos, qué hermoso es callar, permanecer con este Dios de la vida que se ha hecho visible, que ha nacido para usted, para mí, para retirar toda sombra, para vivir en la luz. Y entonces poder tener esta alegría y que la alegría sea completa. Entonces, entre más permanezcamos con Jesús, entre más gocemos de su vida aquí, tendremos más alegría y nuestra alegría será completa. Amén.